muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy siendo lunes feliz inicio de semana hoy vamos a estar conversando con nuevamente una venezolana excepcional vamos a estar conociendo una vez más a personas excepcionales que todos los lunes y jueves van a estar compartiendo con nosotros saludamos a las personas que van haciendo conexión saludos maría saludos fabiola recordarles que esto es una ventana para conocer venezolanos excepcionales saludos carlos el día de hoy estaremos conociendo a gladiabel peña gonzález una venezolana excepcional psicólogo de profesión es cordialmente invitada este nuestro espacio como una persona solidaria empática y sincera a todas las personas que nos escuchan siempre hay venezolanos en todas partes del mundo y esta ventana se ha abierto para para conversar lo grande que somos y las oportunidades tan importantes que hemos tenido en diferentes espacios es por ello que hemos realizado este espacio para conversar con con grandes personalidades y las vamos a llamar de esa forma no porque sean artistas o porque o porque tengan gran renombre sino porque la importancia se la damos nosotros como venezolanos porque nos sentimos orgullosos de ver siempre a esas personas en cualquier parte del mundo y que es con mucho o con poco esfuerzo siempre queremos realzar nuestro gentilicio nuestro país nuestras raíces y por eso estamos acá la invitación siempre es a todas las personas que tienen algo que comentar algo que compartir una gran experiencia escríbanos acá abajo después de este live donde podremos este contactarlos y tenerlos acá en este espacio siempre en youtube podrán visualizar algunos de los de los vídeos que ya han sido cargados como venezolanos excepcionales siempre estamos conversando con con profesores con psicólogos como es el caso del día de hoy donde podremos interactuar con ellos este hacer algunas preguntas también preguntar sobre su experiencia el caso de hoy la diversa encuentra en ecuador saludos carlos saludos héctor que bueno acá estamos con con algunas personas que que van haciendo mención carlos es el hermano de gladivel saludos desde venezuela un abrazo fuerte a nuestra gente en venezuela sabemos que nosotros estamos poniendo de nuestra parte acá en cualquier parte del mundo en el que nos encontramos pero un abrazo fuerte a todas las personas que se encuentran en venezuela porque sabemos que cada día están poniéndole fuerza e ímpetu a todo lo que hacen saludos a a la gente de cuentos infantiles próximamente vamos a tener a su representante acá también siendo entrevistada saludos estamos a la espera ok se encuentran en chile saludos desde ecuador fabiola y bueno siempre este no se detengan el mensaje siempre está a seguir adelante nosotros tenemos un propósito de vida en cualquier parte que nos encontremos y sabemos que es fuerte sabemos que es difícil en algunas oportunidades nos encontramos con con grandes piedras de tropiezo pero que dios nos da las herramientas para quitarlas del medio y seguir adelante seguir adelante con lo que nos corresponde hacer ok el día de hoy vamos a estar conociendo la experiencia de gladivel quien ha tenido la oportunidad de llegar al al ecuador desde hace desde desde hace algunos 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 años ha llegado gladivel bueno a todas las personas que nos han sintonizado gladivel está es conocida como una gran psicólogo que le ha puesto corazón a a su profesión y a su gentilicio en el ecuador y el día de hoy la tengo como como invitada especial buenas tardes como esta gladivel acá te estoy presentando como una venezolana excepcional que se encuentra en el ecuador y que el día de hoy la voy a compartir más que su profesión su vida lo que ha realizado en el ecuador y esa gente bonita que que somos y que realmente el mundo tiene que saber de nosotros como venezolanos buenas tardes david cómo está estuve un problema técnico pero ya lo solucioné para poder conectarme si se escucha bien si se escucha perfectamente bien ok bueno estamos aquí las personas que nos escuchan esto es parte del en vivo los problemas técnicos el quizás que se vaya la conexión y que volvamos pero bueno ya te tenemos así es mi hijo me había desinstalado el instagram y no me había dado cuenta la bienvenida a todas las personas por ahí estuvo carlos saludándote desde venezuela tu hermano así es no te escucho muy bien o sea se ve bien la imagen pero no te escucho muy bien y si me escuchas bien si yo te escucho perfectamente déjame colocarme en los auriculares para ver si me escucho bien ok 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 como me escuchas ahora si te escucho mejor ok perfecto bueno el día de hoy gladibel vamos a estar conversando sobre ti sobre al natural yo siempre digo muchas personas me preguntan david cuál es el esquema del programa ser nosotros ser venezolano eso es lo que debemos proyectarle nosotros al mundo somos naturales somos auténticos y eso es lo que el día de hoy vamos a ver de ti así es bueno eso me encanta porque yo siempre me pongo nerviosa con los pocos lives que he hecho y bueno el que me conoce sabe que estoy así más al natural no estoy estructurada bueno vamos a aprovechar a saludar a las personas que se encuentran en línea siempre isaac un amigo fiel airán la gente de cuentos infantiles saludos a carlos peña nuevamente saludos y bienvenidas a ti maría se encuentra presente también maría carla maricelis soleil soleil guinec eso es típico de venezuela los nombres así todo en conjunto saludos a jenny corona fabiola héctor montilla ok aprovechando este este trabalengua con este nombre que acabamos de saludar vamos a empezar por conocer de dónde nace ese nombre gladibel suena así como de gladiola de guerrera no mira ese nombre me lo puso mi hermana maría carla está conectada creo gracias a mis dos abuelas una de ellas se llamaba isabel se murió hace más de 15 años y la otra se llama gladis entonces no saben qué nombre ponerme porque yo supuestamente iba a ser varón y ella me escogió el nombre combinó los dos nombres y bueno así escogió gladibel cuéntanos un poco me imagino que eso ha sido tema de conversación en cuando ese papá está ahí súper este contento porque va a ser un varón y nace gladibel bueno no sé mira la verdad es que o sea me dijeron que pensaba que era varón y que me iba a llamar gustavo adolfo o sea así que el nombre era por la g por lo menos y bueno pero después sabes cómo era antes que no habían como que toda la tecnología que ahorita y bueno este salí siendo hembra pero no creo yo que súper contentos todos porque él ya tenía dos hembras y un varón o sea me imagino que esperaban otro varón para tener dos y dos pero bueno aquí estamos mira nos dice nos dice por acá Jenny Corona que enfoques un poco la cámara porque te logra visualizar solamente media cara ¿así? ok sí yo te veo perfectamente te veo completa ok entonces bueno conociendo un poco ya desde el enfoque de tu nombre cuéntanos por quién está integrada tu familia bueno mi familia nuclear principal que se llama están mis padres Carlos Luis y Sara y Damalia tengo tres hermanos está María Fabiola que es la que está conmigo aquí en Ecuador está María Carla después viene Carlos Luis y diez años después nací yo y mi familia ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿qué se siente ser así? como que naciste después que había pasado un largo tiempo y llega una nueva personita a la casa? bueno mi tío me echa broma porque dice que no fui planeada pero un tío que se llama Rubén hermano de mi papá pero no sé qué sentirían ellos no sé si lo esperaban o no si fue planificado o no pero bueno mi mamá me dice que que siempre fui como su acompañante porque mis otros hermanos que son más grandes se fueron a la universidad y quedé fui yo entonces como que la que quedó acompañándola a ella pero para mí bueno o sea fue bien por una parte porque no tenía hermanos fastidiosos que me molestaran o sea era como hija única muy consentida pero a la vez no porque no tenía con quién jugar entonces no es tan fácil y también representa como una responsabilidad tener hermanos mayores que además han sido son todos profesionales han sido muy responsables han logrado bastante en su vida entonces viene como esa carga familiar y esa responsabilidad de que debo llenar las expectativas también y de paso los tres son ingenieros entonces yo por supuesto la oveja negra de la familia salí muy tinta rebelde y bueno me convertí en psicóloga que por cierto mis padres son licenciados en educación los dos y mi papá es orientador entonces quizás por eso tiene muchos libros sobre eso quizás por eso también desde pequeña me llamó la atención esta carrera como es la psicología ya venía por ahí como que por la sangre y cuéntanos ahora si tienes este tienes tu propia familia porque yo siempre digo siempre hablo y le menciono por ejemplo a mi mamá yo le digo a mucha gente cuando tú le preguntas mira y tu familia y dice yo tengo un familión pero resulta que son casados y tienen solamente un niño yo le digo pero es que ya ya dejaste una familia atrás y esas raíces vienen a concentrarse solamente en tu esposo y tu hijo entonces cuéntanos si con relación a tu familia si la tienes y quienes la conforman sí exactamente por eso te decía mi familia nuclear principal mi familia nuclear actual que he conformado tengo un esposo que se llama Luis Mata que es colega también es psicólogo nos conocimos en la universidad y tengo dos niños Paula que tiene 8 este año cumple 9 en octubre y Mauricio que tiene 3 va a cumplir 4 en noviembre y ya eso somos la familia nuclear principal mira como siempre me preguntan como te acababa de mencionar que cuál es el esquema no es ninguno no hay ningún esquema acá sino la naturalidad te pregunto de acuerdo a lo que nos acabas de comentar cómo se vive con un colega y en cuanto a las diferencias cuando hay un tema y yo opino de una forma y él opina de otra y caen en medio las teorías entonces dice pero es que recuerda que en la universidad nos decían esto o siempre están o siempre están opinando similar bueno mira no es fácil para nadie vivir en pareja ya que como sabes o sea cada quien es una persona diferente cada quien tiene una crianza y una familia distinta este y bueno o sea a veces uno choca en eso pero en general nos las llevamos muy bien o sea por ejemplo cuando nos ponemos a hablar de psicología estamos más o menos de acuerdo aunque a él le gustan más otros temas por ejemplo a él le gusta más la parte organizacional trabajar con empresas y esas cosas y a mí me gusta más la parte clínica aunque él es muy bueno en la parte clínica yo no soy muy bueno en el área de él no me gusta de verdad pero casi siempre estamos de acuerdo también nos como se dice nos completamos porque él tiene muchos conocimientos sobre ciertas cosas verdad y desconoce otra y yo tengo muchos conocimientos sobre ciertas áreas y entonces como que nos nutrimos mutuamente y bueno cada quien tiene su carácter no es fácil este a veces uno quiere ser más imponente que el otro pero bueno ahí tratamos de sabes que uno siempre tiene que ceder porque si no no tiene sentido pues entonces tratamos de de sobrellevarnos bien en general casi nunca peleamos muy poco si cuéntanos si cuéntame estar con con una persona que me pueda entender a esos otros niveles como es mi carrera porque mi carrera bueno o sea la mayoría de la gente cree que es muy fácil ser psicólogo pero o que uno tiene la vida resuelta porque es psicólogo que no tiene problemas saben tienen como ese mito o esa creencia pero no es así pues o sea es un estilo de vida más que para mí pues más que una profesión si justamente justamente en el en la entrevista pasada tuve a Aileen tu colega entonces le yo le preguntaba justamente eso casa de herrero cuchillo de palo porque mucha gente piensa que el psicólogo no tiene problemas o se resuelve la vida el mismo entonces muchas veces el psicólogo también necesita de otro psicólogo exactamente así es totalmente así es nosotros trabajamos juntos y no es fácil porque uno como psicólogo o sea tienes que no traerte los problemas de los pacientes pero de alguna u otra manera es como yo siempre digo eres como un bote de basura y te llenan de basura y te llenan de basura y si tú no sacas eso o sea también tienes que ir a terapia y resolver tus conflictos personales y los que puedas llegar a asumir o a padecer en el camino profesional entonces vivir dos personas imagínate que trabajen juntas y que además este traigan los problemas del trabajo o de los pacientes en la casa no es fácil pero uno tiene que o sea nosotros nos enseñan a sobrellevar eso y a no mezclar solo el gine escribe acá en el instagram en el en vivo dice es que piensan que somos perfectos y efectivamente yo también considero que de acuerdo a las profesiones por ejemplo yo soy profesor y mucha gente piensa que el profesor se la sabe todo yo digo pero es que somos profesores no somos enciclopedias entonces pasa muy bien con relación yo creo que con toda la carrera siempre hay hay gente que hace un estigma pues y efectivamente es parte de quienes somos y hacia donde vamos si así es justo te iba a decir que también pasa con la bueno siempre nos han dicho y nos hemos dado cuenta que junto con la medicina la psicología creo que la ingeniería no me acuerdo de otra carrera son una de las carreras que de hecho el mismo profesional o sea uno mismo también llega un momento no me ha pasado pero pasa que te crees perfecto porque manejas siempre esta información o ciertas herramientas pero no es así o sea realmente no es así le ha pasado a varios colegas he visto que pasa quizás están en otros niveles que uno no está pero uno tiene que tener la humildad y aceptar de que somos seres humanos pues y sufrimos y padecemos igual así es la gente de CICSI 2016 nos dice es que somos seres humanos y que efectivamente la gente se lo olvida nos colocan como profesionales pero no recuerdan que antes de ser Gladiver la psicóloga es Gladiver la persona la que siente la que padece exactamente así es esa es Eileen la de CICSI sí correcto ok entonces acá también nos menciona a Irán ¿verdad? nos dice y que es que eso pasa hasta en la vida del que no es psicólogo es verdad mucha gente de hecho yo creo que a todo el mundo porque hasta nosotros los profesores nos utilizan también vamos a decir como esa persona que debe dar el consejo el aliento el amigo y entonces también yo creo que todos hacemos de psicólogo y comprendemos esto que estamos conversando una cosa te voy a decir me voy a mover un poquito porque voy a no te preocupes a todas las personas igual que nos están sintonizando el día de hoy estamos conversando con una venezolana que se encuentra en Ecuador luchando cada día psicólogo de profesión y bueno acá estamos una ventana abierta para todas las personas que tengan algo que contar mucha gente me dice David tengo que ser profesional no solamente debe ser excepcional ¿y por qué excepcional? porque queremos sabemos que todo el mundo de la nacionalidad que sea tiene algo bonito en su corazón tiene muchas cosas agradables y eso es lo que nosotros debemos proyectar del ser humano y este es nuestro espacio de los venezolanos entonces eso es lo que nosotros debemos y mucho más nosotros que nos encontramos en diferentes partes del mundo que el día de mañana cuando volvamos a nuestro país digan esta fue la huella que dejó David y eso sea lo que se recuerde lo bonito lo auténtico cuéntanos de dónde eres y dónde naciste dónde viviste mucha gente que ha pasado por acá nos cuenta el mapa el mapa completo nacieron en un sitio vivieron en el otro y se mudaron a otro cuéntanos un poco una pregunta si se ve bien me veo bien allí donde estoy o me muevo no está bien para mí está bien ok bueno voy a tratar de ser concisa porque es un poco largo bueno yo nací en Valencia en la Guerra Méndez de ahí a los 15 días me fui a Cogedes porque mi familia vivía allá a San Carlos de ahí vivía hasta los 8 años mi papá como te dije son educadores los dos mi mamá trabajaba dando clases era subdirectora de una escuela y mi papá también profesional de la educación pero él trabajaba en el gobierno durante muchos años trabajó pero en el anterior gobierno de la Cuarta República y nos mudamos cuando yo tenía 8 años para Portuguesa porque en el estado portugués en Guanares gana la gobernación un primo de nosotros Iván Colmenares entonces él llama a mi papá y le dice mira vente para acá para que me ayudes justamente con lo mismo que estaba haciendo en Cogedes que era director de cultura de hecho en luego que nos mudamos a Portuguesa fue por un tiempo director de cultura y luego fue director de educación también entonces imagínate yo me tenía que portar que conocía a todos los profesores supervisores directores etcétera y bueno me tenía ahí medida como quien dice pero no en serio bueno ahí mientras él estuvo como director de cultura bueno he tenido la fortuna de que mis dos padres han sido muy muy ilustrados muy leídos muy profesionales y en ese ambiente o sea tuve mucha riqueza cultural si me explico me encanta leer mi papá tiene un cuarto que es el más grande de la casa y me he leído casi que bueno no sé por lo menos la mitad de los libros o sea yo no era una adolescente normal ni una niña normal no sé como los de ahora o los de antes digo yo porque me la pasaba leyendo libros más que todo de hecho me castigaron una vez y me quitaron fue los libros en vez de el televisor pero no tenía ni seguridad entonces bueno le dije a mi papá méteme en danza porque siempre iba en las presentaciones que él hacía o en las que él trabajaba me metí en danza y a la par que estudiaba por supuesto en ese tiempo era buen estudiante entonces me metí en danza hacía teatro durante muchos años desde los ocho años hasta los catorce años más o menos tocaba cuatro maracas siempre estuve rodeada de cantantes compositores de hecho tenía unos vecinos que eran cantantes y era muy chévere o sea y de paso mi familia también es llanera de los dos lados y son así pues le gusta rumbear beber y música llanera y esas cosas entonces bueno ya que estás hablando de llano y cultura no hay nada más cultural que nuestra arepa y por acá veo que has escrito que realizas en conjunto con tu familia en Guayaquil una actividad llamada el arepaso háblanos un poco con relación a eso de dónde nace quién lo hace quién lo inventa qué receptividad tuvo ya fíjate yo tengo tres años aquí en en Ecuador ¿no? tres años y dos meses una cosa así este mi hermana María Fabiola que es la hermana mayor junto con su esposo y sus dos hijos ya tienen 18 años aquí entonces ellos nos abrieron los caminos totalmente nos han presentado a sus amigos etcétera y junto con ellos que ya tienen más tiempo conociendo gente aquí trabajando y viviendo ellos se han unido a la organización Ben Mundo no sé si lo han echado que está a nivel mundial que son venezolanos en el mundo ellos son los que se encargan de hacer este al mundial el arepaso en el mes de septiembre o sea en cada país hay unas personas designadas unos venezolanos para organizar este arepaso con la finalidad de juntar dinero ¿verdad? para enviarlo a Venezuela a las personas necesitadas darles remedios comida este ropa también se le ha ayudado a muchísima gente aquí a venezolanos que bueno tú sabes por la migración este vienen huyendo de Venezuela o se vienen caminando entonces es una muy bonita labor que se hace todos los años en el mes de septiembre también la idea es aparte de de recoger fondos ¿verdad? es compartir y conocer a otros venezolanos aquí entonces va muchísima gente súper chévere bueno sabes cómo somos los venezolanos entonces bebemos echamos bromas comemos las arepas empanadas venden todo tipo de productos dulces ropa llevan cantantes de música criolla llanera hacen bailoterapia entonces es es súper chévere entonces mira hacemos hacemos de hacemos del lugar en el que nos encontramos un pedacito de Venezuela yo te digo porque a mí me ha pasado que llego a un sitio y lo que venden es empanada y me siento y siento que estoy en Venezuela en ese pedacito comiéndome una empanada y quizás tomándome un refresco o un café o un jugo siento que es Venezuela pero es algo que lo transpira el propio venezolano sí así es totalmente así me pasa a mí cuando uno va a alguna de aquí que ahora hay muchas este restaurantes venezolanos que como aquí hay más de 500 mil venezolanos imagínate tú entonces uno se siente como en su tierra un momentito y bueno te da nostalgia pero a la vez alegría y es bien chévere pero aparte de eso este ella te digo mi hermana y mi cuñado hacen bastantes labores sociales aquí principalmente esa y siempre nos nos han incluido a que colaboremos y ayudemos con los hermanos venezolanos que tenemos aquí de hecho en la pandemia este ella quedó varada con su familia en Estados Unidos no pudo regresar sino dos meses después o sea ella estaba de vacaciones porque sabes que justo cuando empezó la pandemia aquí estaba la época de vacaciones y mucha gente o sea más de 4000 ecuatorianos quedaron varados en todas partes del mundo entonces nos o sea teníamos como la preocupación de lo que estaba pasando con los venezolanos aquí porque el gobierno dio muchas ayudas pero al extranjero lamentablemente o sea no solamente al venezolano en general este lo han como que execrado y bueno también porque sabes que hay compatriotas que se comportan mal y nos rayan pues como quien dice entonces decidimos ayudar con kits de alimentos que donó el banco de alimentos de diaconía este mi esposo y yo nos encargábamos más de la recepción y de hacer la lista y ubicar la gente y todo eso y después él porque obviamente no podíamos salir ayudaba junto con otros de de BP de voluntad popular a entregar los kits de comida a otros venezolanos que estaban mal estaban en una situación precaria no tenían comida no los estaban botando de sus casas entonces también se les ayudó con medicamentos con pañales con ropa y bueno es una situación que pasó pasó en varios países de Latinoamérica se vio mucho en las noticias en redes sociales por acá Fabiola nos está dando datos de 13 al 17 de septiembre de este año a través de lo que es la metodología que estamos trabajando todos quédate en casa sabemos que tenemos que cuidarnos y preservar sobre todo la vida con la vida todo sin la vida nada sí así es por aquí está Eileen diciendo me gusta esa labor han ayudado muchas personas allegadas a mi persona en Guayaquil sí así es Eileen yo la conocí aquí en un arepaso justamente y ella fue la que se me acercó porque nos vio con la camisa mía mi esposo él no se la quería poner yo le dije póntela de la promoción entonces fíjate cómo es el destino que nos unió porque es una gran amiga o sea ella nos ayudó también muchísimo cuando llegamos aquí porque ella ya tenía más tiempo aquí y le ayudó a mi esposo a conseguir trabajo y bueno muchísimas cosas hicimos una gran amistad y siempre es una excelente persona siempre nos ha apoyado Gladibel yo siempre he dicho que ante las adversidades el venezolano renace es una cosa que tenemos propia como que viene en nuestra sangre como que nos dicen mira ser venezolano esto viene con ellos y realmente yo te digo porque yo tuve la oportunidad de estar en Italia y en una oportunidad y esto lo cuento siempre yo estaba con más de 100 más de 100 personas de todo el mundo y había una había una joven de Noruega y tuvimos la oportunidad de ir a una playa y ella vio llegar un barco y en el barco llegaron muchas personas de Noruega ella los identificó por las banderas y cuando ella los fue a saludar todos la miraron así como que ¿y tú quién eres? entonces yo siempre digo que el venezolano se encuentra otro en un mercado en una plaza en la calle y le dice ¿y tú eres venezolano? ¿y cuándo llegaste? ¿y cómo viniste? ¿y quién te recibió? entonces eso sabroso de quiénes somos y de vernos como una familia yo siempre también he manifestado que esto que nos está sucediendo hizo crecer a todas las familias porque ahora tenemos más hermanos más amigos más primos y vamos a tener mucha gente a quien visitar en todo el país cuando regresemos así es totalmente como tú dices y también te cuento mi hermana pues nos incluyó en su círculo de amigos que la mayoría son venezolanos y colombianos porque son los más parecidos a nosotros tenemos amigos ecuatorianos pero es una cultura distinta muy distinta a la de nosotros y eso pasa lo que tú dices también nos ha pasado con venezolanos lamentablemente porque como te digo hay personas que bueno se portan mal y entonces nos rayan a todos y tienen como que mala actitud ante ese país nuevo que los recibe y ante la migración pero tenemos una gran familia como tú dices y esos son los que nos visitamos en los cumpleaños son nuestros hermanos nuestros tíos nuestros primos la familia los venezolanos que tenemos aquí o sea realmente no tenemos ningún lazo de sangre pero nos hemos hecho amigos y nos apoyamos pues en cualquier situación y es así como tú dices y es algo que que no se da en todas las nacionalidades ni en todos los países sin ánimos de hacer ningún tipo de estigma con las nacionalidades pero es algo que hay que resaltarlo y es como dice María María Carla es un calor humano que nos caracteriza es cierto somos venezolanos y somos así somos somos unidos no solo por la sangre sino por por un gesto por una palabra porque imagínate escuchar en algún lugar epa le echamos y sí así es totalmente no sé si me escuchas bien porque de repente no te escuché muy bien sí porque estaba entrando estaba entrando una llamada pero como te dije en un en vivo todo puede pasar sí así es mira lo que te iba a contar como tú dices vale chamo cuando uno escucha el viernes y yo le digo no este entonces el chavo me dijo claro no te das cuenta por el acento que son venezolanos y me dio mucha risa porque claro pero no no todo el mundo se da cuenta a veces nos dicen que si somos colombianos y yo a veces le digo sí sí yo soy colombiana para que o sea para que sí sí porque por eso mismo hay gente que te trata súper bien pero hay gente que lamentablemente no es algo que bueno como tú dices no es por estigmatizar pero es algo que es cierto pues que uno sufre y que uno padece y que lo sufren muchos venezolanos en el mundo porque ellos también se sienten como que el intruso que viene a quitarles no sé qué porque yo creo que más bien es aportar bueno yo por lo menos yo y mi familia y bueno y es lo que también mi hermana nos ha dado con el ejemplo así es y un gran número de venezolanos por eso digo esta es una ventana que estos somos nosotros a todo mira a todo el amigo extranjero hermano familia le decimos nosotros estamos en su país es atraer bendiciones no vinimos a quitarles nada venimos a dejarles nuestras riquezas nuestros aprendizajes nuestros conocimientos nuestras profesiones y eso es lo que vamos a dejar en el mundo durante todo este tiempo vamos a hablar ahora un poco Gladibel de tu carrera ser psicólogo ese ese profesional que mucha gente cree que tiene la pastillita para todo bueno mira no sé qué quieres que te cuente me gradué psicólogo hace como seis años creo seis años sí seis años y los cumple ahorita en julio los seis años de graduada junto con mi esposo nos graduamos juntos este bueno tengo muchos colegios gracias a Dios psicólogos regados por todo el mundo por ejemplo la que te escribió ella está en Italia justamente una colega hay varios conectados por ahí que te puedo actualmente desde que llegué a Ecuador no he estado ejerciendo mi carrera profesionalmente me he dedicado más a ser madre y esposa mamá de casa con lo de la pandemia pues existe como la facilidad ahora o bueno para mí me cayó buenísimo de poder pasar consultas online porque ahora todo es online por la pandemia y me parece genial por una parte porque es una facilidad este aunque como hice un live hace como dos meses aclaré que no no todas las patologías se pueden atender por este medio pero sí tratando de adaptarme pues a este medio este y me gustaría bueno hacer más live porque la gente maneja mucho ahora este tipo de medios de comunicación y les gusta yo siempre veo el link y a otros colegas que hacen más justamente al finalizar la entrevista te voy a hacer una pregunta que está relacionada con ello también este bueno Eileen nos escribirá y otros profesionales este con relación a tu a tu carrera me llamó mucho la atención tu trabajo de grado ¿verdad? porque está relacionado este justamente con temas que que mueven fibra ¿y por qué te digo que mueven fibra? porque son adicciones entonces cuando hablamos nosotros de lo que es o vamos a decirte algún tipo de conductas o cuando hablamos del ser humano en sí este eso hace sentir pues y mucho más algunas personas que han tenido algún familiar en esto y te voy a nombrar algunas palabras claves donde quiero que enfoques el mensaje la cocaína lo que es la conducta la asertividad y el autocontrol ok sí fíjate yo quería hacer realmente mi tema de tesis era sobre algún tema de sexualidad porque siempre he querido hacer un posgrado de sexología pero sabes que bueno como dice Eileen ahí que está escribiéndonos los tiempos de Dios son perfectos en algún momento podría hacerlo en ese momento me reuní con un amigo de muchos años que se llama Cabir y decidimos hacer la tesis juntos sobre adicciones ya que su papá él es dueño él es muy famoso en Venezuela él se llama desde apellido Hoffman Efraín Hoffman él tiene un centro de rehabilitación privado en el cual también o sea es privado pero también ayuda a mucha gente de la zona eso queda ahorita no me recuerdo el nombre ya ahorita me acuerdo y te digo pero bueno estuvimos trabajando allí durante un año y medio con adictos y te digo no solamente sabes que tienes que enfocar el tema como en un solo tópico y fue la cocaína porque es una droga muy fuerte pero realmente nuestros pacientes eran adictos a muchísimas cosas o sea el mismo paciente era adicto a la cocaína a la heroína a la marihuana al cigarro al alcohol estando allí como estaban recluidos y no podían consumir estas cosas se volvían adictos porque uno nunca deja de ser adicto o sea realmente todos tenemos como esa como o sea no es una capacidad ni una habilidad sino que todos estamos como propensos a ser adictos en algún momento a cualquier cosa o sea por ejemplo no sé a la comida al chocolate a la televisión el internet hay muchas cosas que nos hacen adictos exactamente entonces ellos sustituían su adicción de estas drogas por la comida por el cigarro porque si le permitían fumar o codependencias junto con otras personas o salían y volvían pero volvían que se yo no a consumir drogas quizás tan extremas pero si el alcohol por ejemplo entonces nosotros buscamos este tratar de que ellos no recayeran o sea porque luego de tener tantos procesos o por lo menos un proceso que por lo general estos adictos tienen varios procesos de rehabilitación de intentar recuperarse este trataran de no de no volver a caer en eso ¿me entiendes? entonces lo hicimos con lo que es el autocontrol y la asertividad para que ellos aprendieran a manejar esto y no se volvieran a drogar o trataran de no hacerlo ¿verdad? de autocontrolarse y gracias a Dios fue muy bien o sea de verdad fue muy satisfactorio yo aprendí muchísimo de ellos porque en esta carrera más o sea uno lo estudia o lo ejerce por ayudar a otras personas pero realmente yo siempre digo que uno es el que sale más beneficiado porque uno aprende tanto de la gente de los pacientes de sus experiencias de la terapia con ellos o sea a mí me encanta yo de verdad me sentí feliz en todo ese tiempo porque aparte que el lugar es bellísimo es en una finca queda cerca de ay Dios se me olvida el nombre de por allá de por allá no se sabe si conoces el estado Carabobo pero es que me vino y se me fue bueno es muy bonito porque es una finca y hay muchos lugares verdes y utilizan también eso para la terapia de estos pacientes ellos suben cerro hacen ejercicio Bejuma dicen por acá mi hermana dijo Bejuma cierto Bejuma se me olvida ay no es que yo tengo una mala memoria terrible bueno entonces fue muy chévere trabajar con ellos de verdad aquí he buscado trabajo lo que pasa es que aquí no es fácil conseguir trabajo por lo menos en mi carrera no sé en otras profesiones y he buscado trabajo justamente para volver a trabajar con adictos aquí hay muchísimos adictos lamentablemente y es es terrible la situación porque los tratan muy mal o sea tienen maltrato familiar y maltrato del gobierno también porque lo que pasa es que el anterior presidente Correa puso una ley que podías cargar no sé cuántos gramos cada persona entonces eso no sé según influyó en el consumo entonces hay muchos niños y muchos adolescentes que tú los ves en la calle consumiendo y es terrible la verdad a mí me parece terrible es lamentable es justamente bueno tiene enfoque en tu en tu tesis porque es la asertividad son yo creo que son las tomas de decisiones mal acertadas que toman algunos gobiernos y que lamentándolo mucho perjudican todo lo que tiene que ver en una adicción le das permisología y va a empeorar yo por ejemplo este una de las cosas que siempre menciono ya que soy educador es el uso de dispositivos yo siempre veo mamás que le dicen toma el celular toma la tablet y resulta que le están dando un instrumento de adicción al niño porque ya luego no vas a poder combatir con relación a eso bueno me gustaría mira seguir conversando contigo una y dos horas y tres horas más pero hemos llegado al final vamos tenemos muchas cosas que conversar pero vamos no sin antes vamos a hacer un pequeño juego te menciono algunas frases algunas palabras y tú me vas respondiendo de acuerdo a lo que vayas pensando ¿te parece? nadie me ha dicho que no no me encantan esos juegos aunque me ponen nerviosa pero que está bien recuérdame tus amigos de infancia de infancia me acuerdo de un amigo por ahí mira por ahí me dijiste yo era muy buena estudiante pero yo era mala no era tan buena si me portaba muy mal o sea era buena estudiante aplicada pero siempre me ponía en cerca me portaba muy mal este pero de mis amigos ahorita bueno me acuerdo de un vecinito que se llamaba Aníbal Rey que jugaba en San Carlos estaba pequeñita después en Guanare y tenía bastante siempre fui muy amiguera o sea y en el liceo más todavía bueno hasta era de las que salía a protestar y todo y en la universidad también cuéntanos una una travesura de niña que hasta el día de hoy la recuerdas y te ríes ay Dios no sé tantas travesuras que hice era muy traviesa mira un día este me metí con mi mamá trabajaba en una escuela y había muchos árboles y yo me tenía que o sea me tenía que quedar ahí esperándola pues corrí y me ponía a jugar con los amiguitos o me ponía a jugar sola y me montaba en los árboles pero un día este le falté respeto no me acuerdo qué hice qué le dije a un señor que trabajaba ahí era un obrero de los que limpiaba creo y mi mamá se enteró porque me imagino que el señor fue a decirle y yo me escondí en esos árboles para que no me pegaran pues me monté aquí y me da mucha risa porque esa me buscó por toda la escuela y no me conseguía y bueno hasta que me consiguió y me hizo pedirle disculpas al señor y bueno aprendí la lección pero me pegaron fue en la casa después claro ya te iba a decir ahí ahí te dijeron delante del señor eso no se hace pide disculpas y en el camino te dije al llegar a la casa vas a ver sí exactamente cuéntanos ¿qué te gusta del Ecuador? ay mira el Ecuador es muy bonito es bellísimo a mí me encanta viajar gracias a Dios mis padres sobre todo mi papá o sea tuve unos padres de verdad muy afortunados yo conocí toda Venezuela gracias a Dios me encanta ir a la Gran Sabana entonces aquí bueno no he tenido la oportunidad de viajar tanto últimamente bueno aparte por la pandemia por las ocupaciones pero sí he viajado conozco Quito es bellísimo viajé hace tiempo yo había venido a Ecuador antes de mudarme vine de adolescente porque mi hermana vivía aquí me gusta mucho la sierra los paisajes son bellísimos hay muchas cosas que ver aunque es un país pequeñito es como el estado de Bolívar más o menos pero es muy bello me encanta el frío me encanta la playa porque tiene su zona costera aunque no es como la playa de nosotros ni queda tan cerca más nunca todas las playas son frías pero son bonitas son chéveres me gustan algunas comidas no todas algunas me gusta mucho el encebollado el golón el ceviche pero sí hay muchas cosas que me gustan de este país de verdad pienso que me ha adaptado muy bien hay mucho turismo aquí vienen muchos extranjeros y he paseado bastante por todo Guayaquil ok a todas las personas que nos escuchan los invito a que luego de terminar este en vivo vayan a youtube y en el van a buscar venezolanos excepcionales conversando con Gladibel y van a comentar esa travesura de infancia por aquí muchos dijeron yo hice algo similar van a escribir su travesura ahí en ese en ese video Gladibel si pudieras dictar un taller de tu área profesional ¿cómo se llamaría? aquí en Ecuador no en online para invitarte luego online bueno tengo tengo varios pendientes por hacer pero yo creo que tendría que ver algo con la maternidad porque es mi día a día y siempre he querido hablar con varias colegas porque también están en la misma situación de que son madres y son colegas pero sabes ser mamá y más de dos lleva o sea requiere bastante tiempo entonces me gustaría que fuese un tema relacionado con eso podría ser ¿a quién extrañas de Venezuela? a mi familia sobre todo a mi papá a mi mamá y a mi abuela a mis sobrinos a mis hermanos más que todo a toda la familia tíos y primos pero a ellos más que todos y ese calor humano también la comida puede ser pero uno aquí hace la comida también así que no tanto la comida más la gente la familia ¿qué has aprendido de toda esta situación? ¿de la pandemia? no de toda esta situación desde que sacaste un pie de tu casa y llegaste a Guayaquil bueno imagínate que no que no he aprendido uno cuando estaba en Venezuela uno así quiero salir me quiero ir quiero viajar por el mundo bueno porque eso fue lo que me enseñaron mis padres también ¿sabes? ellos me decían estudia estudia viaja y bueno es lo que te dé la gana pero he aprendido muchísimo o sea humildad humildad creo yo más que todo sería la palabra que siempre trato de ser o sea en la carrera nos enseña mucho eso pero siempre trato de ponerme en el lado del otro como te dije de ser empática de no juzgar por ejemplo esas personas que se van caminando y se vienen caminando uno dice pero Dios mío ¿por qué hacen eso? exponen a los niños hay niños que se han muerto ellos mismos se han muerto pero siempre trato de entender como que ¿qué te llevó a eso? ¿por qué estás aquí? porque cuando yo me vine estaba mala la situación pero sabes no tan terrible como se puso después entonces imagínate he aprendido muchísimas cosas que ya tendríamos que hacer otro live sobre eso pero gracias a Dios me he nutrido mucho de mi hermana y su familia aquí de la gente de aquí me ha tocado difícil un poco adaptarme a su cultura de su manera de ser porque en eso tengo mi manera de ser muy particular pero sí he aprendido de ellos y a no ser igual bueno Gladibel esta es la parte que no me gusta hemos llegado al final agradecerte por haber compartido con todos nosotros decirte que acá tienes un servidor David Coa para servirte un fuerte abrazo caluroso gracias por por todo gracias por estar acá gracias por ser venezolana y te regalo estos minutos para que te despidas para que agradezcas bueno muchas gracias a ti por invitarme a este live cada vez me gusta más aunque me pongo un poco nerviosa pero me encanta que uno puede ser uno mismo eso me gusta mucho creo que también te daría un live sobre ser tú mismo en todo tu esplendor o algo así bueno gracias Elin que fue la que me nominó como te dije una amiga la cual quiero muchísimo y admiro muchísimo también yo siempre le digo quiero ser como tú porque ella también es mamá y es esposa pero yo no sé cómo hace hace como mil cosas al mismo tiempo o sea de verdad yo no puedo contar pero bueno gracias a todos los amigos y familiares que se conectaron bueno a ti por darme este espacio por las preguntas de verdad me divertí muchísimo y bueno gracias a mi familia que siempre me apoya tanto mi familia como mi esposo y mis hijos como a mi hermana mis hermanos mis padres siempre están apoyándome y ven los lives y comentan ahora te toca te toca hacer la tarea a ti David estos son mis seres excepcionales contáctalos y vamos a ir haciendo esta familia mucho más grande ¿cuántos? ¿cuántos? lo que tú quieras lo que tú quieras lo que tú quieras y sean como tú que me digan sí David yo voy a estar en ese live hay personas que me dicen me da pena pero yo le digo mira yo le digo ingresen a mi Instagram y van a visualizar que no es nada nada difícil es ser nosotros mira estamos conversando acá lo único es que hay mucha gente que nos va a ver y va a aprender de ti va a aprender de mí y va a reconocer que el venezolano es gente bonita gente buena eso es todo nada más no hay nada más esa es la idea esa es la idea de verdad me encanta eso que haces te admiro muchísimo por eso también porque es muy importante y de verdad que es muy buena idea de ahí que hacerlo y reconocer a los otros mira mucha gente me dice David ¿cómo lo haces? mira porque a veces tengo tantas cosas que hacer pero esto me relaja en verdad que acá te digo que me siento converso pregunto y todo tiene un trabajo porque yo te escribo te pregunto y tengo que hacer la entrevista pero es algo que nos nutre nos nutre y lo que más me gusta es que la gente pueda verlo y pueda conocer y pueda saber quiénes somos y pueda saber que hay gente maravillosa en mi país ese es mi único fin y saber que hay gente bonita que hay gente mira súper linda y que cada vez yo digo puedo llegar a un estado y decir wow yo creo que conozco yo como que te he visto yo como que te conozco y que te imaginas que diga fue de un live que ni siquiera sin conocernos salió de una actividad tan bonita si así es de verdad que eso me parece o sea es una muy buena idea es excelente me encanta que que más venezolanos hagamos esas cosas y que ayudemos a otros y bueno que difundamos lo que hacen los otros también me parece excelente gracias bueno aquí recordamos todos los lunes y jueves compartimos con personas excepcionales como Gladibel si conocen algún venezolano excepcional menciónenlo en este live y ya saben de Venezuela o en cualquier parte del mundo para ustedes hasta la próxima hasta luego gracias